Muy buenas noches y unos minutos después de 9 y 30, de 21 y 30 para ser más exactos y literalmente ciertos le proponemos, como todos los domingos, un encuentro más a través de nuestra propuesta Alternativas a Terrestres Ustedes saben, porque lo hemos dicho y retirado hasta el cansancio, que una de las cosas más bellas que nos pueden ocurrir en este camino de recorrer el conocimiento de tantos temas que tienen que ver con esta fascinante posibilidad de que seres del espacio exterior nos estén tutelando de hace tantísimo tiempo Y la circunstancia es la de, a través de recorrer este camino, enhebrar amigos Personas que nosotros les proponemos a través de nuestro mensaje semanal Y que, por respeto a ustedes mismos, tratamos de que esas mismas personas por encima de que se pueda creer o no lo que se propone sean respetuosos, sean honestos con el concepto y en definitiva caminemos hacia la posibilidad de un cambio para un mundo mejor Bueno, esta noche tenemos un amigo y también a quien espero que a partir de esta noche se transforme en nuestro amigo, un viejo conocido de ustedes porque hemos propuesto su trabajo durante gran parte del año pasado Pero primero vamos a presentar a nuestro amigo que ya casi en Capilla del Monte lo tenemos como con cama adentro, ¿no? que es Edgardo Marranti, ¿cómo te va, Edgardo? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Bien y la felicidad es siempre de tenerte acá con nosotros, ¿no? Mira, la felicidad es mía de doblemente por siempre estar a lado tuyo ahora que conozco acá a Enrique, que... ¿Por qué quiere identificar eso no es que si vida mía? Bueno, no, pues yo no dije quién era Usted tiene la posibilidad... No, 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 esa es tu función Una gran felicidad, Edgardo, de poder contar con alguien que como decíamos fuera del micrófono y mi audiencia lo sabe nos costó por momentos una gran emoción transmitir a nuestra audiencia su trabajo, ¿no? Su excelente trabajo Sí, sí, sí Un trabajo realmente altamente beneficioso y aparte, como comentamos siempre, Jorge uno se fija mucho en las personas y Enrique transmite casi o es la expresión o la continuación de su libro, ¿no? o de sus libros y eso es importantísimo el ejemplo es lo que vale Es difícil escribir un libro como ese si no tiene uno asumido una filosofía de vida, ¿no? Y seguro que sí Lo que pasa es que mayormente en este tema, viste se peca mucho de intelectualidad pero en este caso particular, creo Enrique, si no lo conozco es otra faceta es la faceta importante de lo que atañe al tema que es el trabajo verdadero que primero se inicia en uno y después se concreta en los demás Correcto Vamos a develar la incógnita entonces, aunque ya nuestra audiencia ya debe haber adivinado de quién se trata que gracias a estos amigos que han hecho este encuentro tan maravilloso de la primera feria latinoamericana del libro espiritual, científico, esotérico está junto a nosotros el señor Enrique Barrios que es el autor de ese fenomenal trabajo y disculpadme Enrique que sea lo mejor grandilocuente pero siempre trato de decir lo que pienso AMI, el niño de las estrellas el regreso de AMI que todavía por razones de superposición de material trazado no se le hemos propuesto a nuestra audiencia pero lo vamos a hacer en fecha próxima ¿Cómo estás? Muy bien Jorge Muy agradecido por tu invitación y realmente muy emocionado por estar tan cerca de este lugar que para mí es sagrado, ¿no? el buitorco al que no conocía y contento también por estar con los hermanos que participan acá en la feria por toda la gente que uno va conociendo es algo muy bonito muchas gracias Hay una buena onda yo quiero decirlo esto inclusive quiero felicitar a los amigos que se han atrevido a este desafío por primera vez gente de Capilla del Monte realiza un encuentro porque siempre dependíamos de terceras personas que inclusive a veces hasta absurdamente nos venían a contar a nosotros los capilleses que cosas ocurrían en Capilla del Monte un grupo de amigos y gente que está en el tema han aceptado este desafío hay una muy buena onda tanto en el sector donde están los stand como en las conferencias y muy especialmente yo quiero felicitarlos porque hacía muchísimo tiempo que yo no entraba a esa sala Enrique Buiños y la encontré cambiada realmente ahí se trasunta un enorme trabajo un esfuerzo físico y material porque me encontré con una sala absolutamente distinta y solamente la gente que pone cariño y amor en las cosas que hace puede producir esas transformaciones Es como dice Ami en el libro Ami regresa todo lo que se hace con amor resulta bien y da buenos frutos Enrique, es ley es ley que debemos seguir que asumir como que las grandes dificultades de la humanidad se podrían revertir fácilmente si vibráramos con una frecuencia de amor más alta ¿no es cierto? Así es Jorge, justamente y bueno, yo creo que todos tenemos que aportar un poquito en esto de que aportar para que el mundo cambie primero cambiar nosotros y expresar ese cambio en cosas concretas una cosa concreta puede ser desde una sonrisa hasta un libro qué sé yo pintar la casa por fuera porque a lo mejor está ofendiendo ¿no es cierto? con su apariencia si es que podemos etcétera todas estas iniciativas que se hacen como estas ferias en fin tenemos que aportar todo para que este mundo vaya cambiando eso es indiscutible y yo creo que en este final del siglo XX quizás la gente la gran mayoría de la gente o sea un porcentaje que para nuestro deseo personal debería ser más amplio pero la gente está en la búsqueda de una cosa distinta eso lo creo que se trasunta ¿no? a través de un montón de cosas me parece que sí porque hay como un desencanto acerca de todo aquello que había sido propuesto anteriormente y como que la gente dice no, no no basta hay algo más y como no se lo dan entonces lo busca hay una búsqueda como se dice claro, claro, claro es el hombre que a través de milenios ha desarrollado una intelectualidad inclusive quiere reservar para sí una participación distinta o sea ya no que nos nos fijen esquemas vivenciales a nivel de sociedades de consumo no, quiere ser él por encima de todas las cosas en la búsqueda y creo que está también encontrando la esencia pura de un mensaje que nos vino hace dos mil años o sea siempre hemos buscado hacia afuera siempre esperando el Mesías el profeta aquel que viene a resolver los problemas y en estos últimos años de este siglo XX el hombre advierte como que quizás y yo creo en esto la verdad está a su propio interior ¿no es cierto? Fíjese yo que esa es una de las características de la nueva era que se inicia la era de acuario en la que se deja de buscar tanto en lo externo y se pasa a ir descubriendo poco a poco que en la medida que uno vaya produciendo cambios en su interior esos cambios se van a reflejar necesariamente en su exterior no solo en lo físico externo sino que en todas las circunstancias de su vida externa si yo voy cambiando interiormente mis circunstancias externas van a ser mejores claro alguien alguna vez en esta mesa de trabajo y nosotros traemos este recuerdo porque realmente nos maravilló ¿no? alguna vez dijo un gran amigo nuestro que Gardo también conoce un actor argentino Juan Vitale decía estamos condenados a ser felices irremediablemente y aunque sea hagámoslos por egoísmo esto ¿no? de querer ser mejores porque en definitiva los primeros que nos vamos a beneficiar somos nosotros ¿no? así es a veces qué cosas simples y qué profundo llegan en la comprensión de cosas que a veces sospechamos pero que a veces tontamente o porque los esquemas como decía recién de una vivencia social nos hacían por razones que obedecen a intereses que no las vamos a descubrir nosotros acá esta noche iban por otro costado vamos a hacer la primera pausa musical pero yo quiero dejar plantear una pregunta que hace mucho se la quiero hacer a Elgardo para mí fue una gran sorpresa acceder a un trabajo sobre lo que desde mi punto de vista personal y muy humilde es uno de los grandes sensitivos que puede mostrar la Argentina lamentablemente fallecido Benjamín Solari Parravicini ¿alguna vez alguien te dijo Elgardo que tu trabajo tiene algo de parecido con Parravicini pero no me lo contestes ahora vamos a una pausa musical y ya volvemos bueno después de esta pausa musical Elgardo te reitero la pregunta ¿alguna vez alguien te sugirió que tu trabajo de alguna manera y salvando algunos aspectos de tu propio desarrollo de formación en cuanto a tu a tu tarea a tu misión ¿se parece bastante a lo de Solari Parravicini? Mira este yo creo que todo es una representación de partes de un gran mosaico ¿no? Lo de Parravicini tiene un sello muy característico muy característico de él y fíjate que nosotros tenemos el acceso tuvimos el acceso a tener trato de amistad con Pedro Mañú que fue uno de los directos discípulos de Parravicini así que yo he mamado mucho el aspecto profundo de Parravicini a través de Pedro y te mira lo mismo lo de Enrique todo esto es es una conformación por partes pero que genera o transformaría o daría lo que sería la gran verdad o una única verdad en mi caso Patricio es distinto no mayormente no se me ha comparado con Parravicini sí con otros pintores como Sucsolar u otros de un tinto parecido pero Parravicini a mí son formas lineales yo no te estoy hablando artísticamente no, no, no pero no Parravicini no porque yo pienso que por la experiencia con hermanos extraterrestres sí claro yo muchas veces hemos charlado sobre por encima de tus dibujos algunas cosas que tú escribes bueno que por por incapacidad intelectual propia uno no llega a interpretar yo creo que a lo mejor en su momento cuando Solari Parravicini empieza apartándonos de los dibujos que sí evidentemente hay una enorme diferencia todas esas premoniciones quizás mucha gente no las entendía porque por ejemplo por allá por los años 60 él dibuja con un perfil muy exacto a Margaret Thatcher ¿no? en una premonición y en ese momento quizás nadie podía imaginar que se estaba refiriendo a esa persona que vendría en un futuro mucho más adelante o sea muchas cosas que tú escribes quizás para muchísima gente en este momento no tenga interpretación desde ese punto de vista era mi concepto de la pregunta bueno en ese caso sí yo lo uniría ¿sabes a través de qué? de que Parravicini todo surge a través de su relación con los hermanos extraterrestres bueno en ese caso sí claro es un poco tu caso claro nace de eso justamente acá no hay una mediunidad ni hay un trabajo mental sino que todo surge a través de experiencia y bueno en ese caso sí pero para entenderse mejor las situaciones yo creo que todo vale en el sentido de que Parravicini compre su gran función y creo que no ha llegado el momento para interpretar todo porque todo va por ley de causa y efecto y a nivel de afinidad y lo mismo bueno Enrique Barrios es otro tema toca en nivel profundo y toca en los corazones de niños no importando siendo hombres o chicos pero en mi caso particular vos sabés bien que ya lo hemos hablado y para no extendernos mucho porque lo importante es que en este caso conozcamos un poco la experiencia más profundamente de Enrique esto es interpretación lo de los cuadros y los escritos va representado directamente por aquel que está delante de los cuadros o sea puede llegar a tener 10 significados distintos es válido eso sí, sí totalmente y fíjate que esto entraría en lo que antiguamente la humanidad llamaba largos el idioma secreto bueno podemos ahora nosotros en una charla de café estar conversando aparentemente palabras burdas o palabras comunes pero en nosotros con las palabras según como estén colocadas nos estamos comentando en una de esas planes cósmicos que se utilizaba eso con palabras comunes según como se digan que irán significar otra cosa para el neófito desconocido pero para nosotros aquellos que trataban el tema secreto que eran extraterrestres se entendían en este caso lo mismo y esto defiende la grande verdad el neófito no puede ubicar nada se confunde aquel que por ley de afinidad encuentra lo necesario se lo ubica un mundo que es donde se generan estos cuadros los de Enrique Barrio los de Paravicini y los de un montón de gente que también tiene misión bien yo estaré encasillado entre los neófitos porque muchas de las cosas que todavía no la compran no, no es así Enrique me gustaría que que repitas el comentario para nuestra audiencia sobre lo que tú me expresabas como preocupación un programa tan identificado con alternativas extraterrestres y con tus palabras quiero que lo digas bueno te decía que me llamaba la atención que este programa llamándose alternativas extraterrestres habiendo yo escrito un libro que tiene que ver con extraterrestres esperaba yo inmediatamente pasar al tema extraterrestre pero tú vas a la esencia del asunto que es el amor para mí cuál es la esencia porque están estos seres ayudándonos por acá por amor pero de todas maneras me llama la atención y un poco quería llevarte también a que fuésemos a este terreno porque te decía que yo tengo como misión contribuir a que la gente tome conciencia especialmente la juventud de la importancia del amor para que este mundo mejore y también tengo que poner un poco el acento en la fraternidad interplanetaria porque esto va a ser una realidad a corto o largo plazo pero va a ser algún día una realidad va camino serlo va camino paso muy rápido entonces mientras nosotros sigamos pensando que ellos son invasores que nos vienen a comer cosas así se dificulta esa posibilidad de fraternidad cósmica que debe llegar evidentemente que las grandes potencias han tratado de mitificar siempre la presencia extraterrestre mostrándonos este tipo horroroso de series donde series horrorosos con una gran perversidad nos vienen a invadir o a comer yo creo que eso no es gratuito yo creo que eso obedece a un plan perfectamente delineado me imagino que tiene que haber algún interés por detrás pienso que sí yo creo que hay algo maravilloso inclusive alguna vez haciendo ciclos de charlas en radios de Córdoba Capital había locutores que se extrañaban por ejemplo porque dentro del currículo que nosotros presentábamos teníamos una corresponsalía con Radio Nacional de Santiago del Estero y ellos me decían que se mostraban extrañados porque era un tema que en definitiva muchos no creían pero que era un tema complicado para tratarlo y menos en una Radio Nacional ¿no es cierto? y yo les decía pero fíjense que Chile por ejemplo tiene muchísimos programas que tratan este tema inclusive con una apertura sin ningún tipo de censura o sea que ¿por qué no? si este es un tema como cualquier otro y yo les decía charlando sobre los temas que ocurrieron en Capilla del Monte que quizás el desvirtuar algunas cosas que se dijeron que a veces son producto de nuestras propias limitaciones como seres humanos quizás los que tenían la culpa de que la cosa no fuera la más clara eran los propios medios porque ¿por qué no se proponían ellos a través de establecer el rol de sus periodistas así como tienen especialistas en deporte en arte en música en política en finanzas ¿por qué no formar gente para cuando se produzca un hecho de los tantos que se producen en tantas partes de este país y del mundo fueran a investigar y que no dependieran de a mí me titularon de aficionados o tuve una una horrorosa pelea con un director de la radio a nivel de cartas solicitadas en los medios de Córdoba ¿por qué no no ellos formar su propia gente y así con un concepto que a ellos les podía dar mucho más de seguridad no dependieran de nosotros claro sigue siendo muy difícil a pesar de todo esto por eso que me parece muy buena tu preocupación que es la de todos nosotros no de Gardo con su tarea nosotros con difundir de alguna manera y dentro de nuestras propias limitaciones esto de que la presencia extraterrestre y esto lo han dicho tantísimos científicos que han pasado por acá que se puede discutir algunos aspectos pero negar la presencia realmente ya es casi infantil ¿no? bueno yo ya yo no a ese nivel yo ya no dialogaría ¿no? porque son demasiadas evidencias claro a otro nivel se puede dialogar ¿no es cierto? decir si vendrán en buena onda o en mala onda ¿no? pero de que existen o no existen ya creo que ya está muy superado eso porque hay por lo menos 40.000 casos comprobados de avistamientos en el mundo ¿no? documentados lo que pasa es que la gente no se informa ¿no? entonces no va a buscar el conocimiento acerca de este tema y por ahí tiene opiniones muy gratuitas que no están muy poco fundamentadas si yo creo que no hay una fluida información sobre todo a través de los grandes medios ¿no? yo creo que ustedes si hacen una tarea enorme esto lo hemos charlado con Benítez y Fernández Jiménez del Oso y con con una correspondencia a través de charlas que hacemos con la gente de Adonai de España a través de 10.000 kilómetros con cartas grabadas pero hace falta mucho más mucha más gente vino un señor que es conferencista de este encuentro el señor Vicente Condi me decía tengo dos programas en Rosario me dio una enorme felicidad porque en la medida que vayamos plantando esa semilla y que se pueda agrandar el espectro de la gente que habla de estas cosas habrá más gente que piense que esta posibilidad puede llegar a ser cierta fíjate Jorge que yo soy un poco más optimista que tú según te estoy viendo yo siento que hay mucha más apertura de la que tú sientes y que esa apertura va creciendo aceleradamente porque por ejemplo el libro A mí el niño de las estrellas fue declarado por el gobierno de Chile por el Ministerio de Educación a pesar de que en el libro no se habla muy bien acerca de los militares y en tu país en ese momento estaba habiendo la dictadura porque A mí habla en contra de las armas habla de la paz no le gustan mucho los militares a mí y a pesar de eso el Ministerio de Educación declara el libro como material didáctico para la educación nacional con todo el asunto que habla de extraterrestres de reencarnación no sólo eso le mando un ejemplar al Papa Juan Pablo II y me llega desde el Vaticano una carta del Secretario del Papa diciéndome que el Papa me da su bendición a pesar de que a mí habla de reencarnación de extraterrestre no habla del cristianismo en especial habla del universalismo de la religión del amor en fin entonces yo veo que hay apertura me invitan a algunos programas a cada vez más programas como tú estabas diciendo en muchos más lugares entonces no veo esa realmente esa cosa tan pesada la veo muy abierta cada día más abierta por muchos lados por lados oficiales incluso veo también mucha apertura yo te pido no me malinterpretes porque no es un sentimiento de optimo sino sabes que ya sea un exceso de ansiedad o sea yo creo tengo mi fe depositada en esto y quisiera que mucha más gente pueda pensar que esto es posible porque el hecho de comenzar a hacer una apertura de conciencia significa de que ya no es esto de que aquellos que hablan de ovni un poco son porque como se decía antiguamente tiene la connotación del loco ahora se puede hablar abiertamente se pueden publicar los libros que usted yo digo bendito sea Romaniú para llamar para nombrar gente que uno conoce y es de nuestro país el profesor Serpa con todas las diferencias que pueda haber pero ellos hablaban de ovni cuando era muy difícil hablar de ovni en este momento o sea creo que tiene un mérito enorme por encima de que hayan cometido equivocaciones que yo no tengo la suficiente capacidad para evaluarlas hay gente que habla de cosas pero había una valentía distinta les tocó la parte más dura a ellos es como los pioneros estos que se lanzan a abrir el terreno a punta de machete encontrándose con las víboras que se yo ahora no ahora llega Enrique Barrio y ya tiene el camino más abierto es menos heroica la labor tal vez por eso yo no tengo esa visión tan tremendista del asunto lo veo todo más fácil bueno aparte aparte una persona que escribe un trabajo como Ami no puede tener una actitud de pesimismo pero dijiste algo recién que yo quisiera preguntarte aunque sea la respuesta por supuesto vos dijiste que en un momento hasta se puede llegar a analizar como hipótesis de trabajo el hecho de si vienen con buenas intenciones o con malas tú que supones bueno yo no tengo nada que me indique que vienen con malas intenciones porque todo lo que yo he podido percibir internamente y además externamente nunca he visto una agresión nunca he visto que se hayan devorado a ningún pueblo de la tierra que hayan destruido ninguna ciudad excepto bueno para los comienzos de nuestra civilización cuando había una ciudad que estaba muy contaminada con perversión sexual fue arrasada ¿no es cierto? porque tal vez esto tal vez es equivalente a lo que hacen hoy los médicos cuando extirpan un cáncer de un miembro que está sano cortan la parte mala para protección del resto del cuerpo a lo mejor estos seres que nos cuidaban en ese momento vieron que era peligroso para nuestra salud como humanidad que continuase que se expandiese ese mal que había ahí en Sodoma y Gomorra me refiero ¿no? exacto inclusive yo creo que es muy bueno el ejemplo que tú pones porque a pesar de todo eso esos ángeles dieron todas las posibilidades para que ellos tenían la voluntad de salvar siempre y cuando hubiera un grupo medianamente sensato de números de personas que estuvieran fuera de esa corrupción que tú hablas claro eso lo dice el texto bíblico no lo decimos nosotros entrando un poco más allá sobre AMI ¿por qué AMI Enrique? amigo sí pero ¿qué te movió a escribir una cosa tan fascinante? ¿qué me movió a escribirlo? me movió primero a haber tenido una experiencia interior en 1984 en la cual yo me doy cuenta de que bueno todo lo que dice AMI que el amor es la raíz la esencia el porqué el cómo el cuándo el hacia dónde la fuente la ley fundamental del universo la fuente de la vida etc la fuente de la felicidad sin amor no hay nada etc todo eso lo vivencie yo en una experiencia y con eso digamos comencé a vivir el amor por dentro ya y de repente me dolió justamente porque estaba amando todo era un amor universal amaba simplemente no a alguien a todo mi vida estaba en amor me dolió lo que estaba pasando en el mundo y entonces bueno fue natural en mí decir bueno esto hay que colaborar para que esto no continúe tengo que hacer lo que yo pueda y de pronto sentí como una no sé como una sabiduría que de algún lado me dijo que yo podía escribir porque yo tenía como la síntesis de lo que era la espiritualidad para esta era que yo ya lo había comprendido bien y podía escribirla bien y que iba a estar apoyado para escribir libros que fuesen muy difundidos a nivel mundial antes de escribir nada antes de escribir una sola línea eso es lo que te quería habías escrito nada entonces yo decía bueno estoy delirándome o es mi ego por ahí que yo voy a ser conocido no yo sino que mis libros van a ser conocidos me dijeron en todo el mundo es notable es notable como como manejan sutilmente nuestros amigos de arriba como dice Juanjo Benítez esos hilos para que las cosas se den con una cuando hay que hacer la tarea con una facilidad y lo curioso es que yo no estaba interesado salvo una curiosidad natural pero no no era un estudioso de la temática extraterrestre no sabía que habían agrupaciones como Rama que hablaban también del amor y hablaban de los extraterrestres por el lado del amor yo había leído Fondeni quien decía que hubo un extraterrestre acá entonces lo mío pasaba por otro lado que era terrenal simplemente como hacer para ayudar a la humanidad a que tome conciencia de lo que es el amor para que así se vayan solucionando nuestros problemas y escribí un libro que se llamó Mensaje Acuariano que era como un poema en el cual Dios hablaba y daba las directrices para la nueva era pero me resultó un poco no sé a lo mejor difícil de comprender y al año siguiente llegó AMI hubieron unos ovnis en el cielo de Santiago el 17 de agosto de 1985 un mes después el 17 de septiembre de 1985 se vieron acá en Buenos Aires que lo firmó la televisión fueron los periodistas subieron los aviones y no podían llegar más arriba y siempre se veía del mismo tamaño siempre del 85 sí exacto eso fue acá pero un mes antes fue allá fueron también filmados por la televisión un globo sonda dijeron eso dijeron bueno cuando estaba ese globo sonda sobre el cielo de la región central de Chile a mí se me ocurrió esa idea claro todo lo que dice el mensaje acuariano viene un angelito o sea un extraterrestre pequeñito a comunicárselo a alguien de la tierra esa idea se me ocurrió cuando estaban esos globos sondas ahí y bueno y ahora el libro fue traducido al inglés en los Estados Unidos fue traducido al alemán va a aparecer en la primavera en Alemania la editorial en Estados Unidos está muy entusiasmada porque ha visto que tiene una fuerte respuesta del público entonces todo hace pensar que va a ser una especie de Juan Salvador Gaviota una cosa así a nivel mundial yo creo que o sea a mí la sensación que me dejó por encima de una enorme emoción dije después que lo terminé de leer yo creo que si acá alguien se queda sin sin comprender o les queda algún interrogante después esto es la enciclopedia de la prensa extraterrestre vos tú tienes esa sensación o sea de que ahí están todas las respuestas yo no la tenía cuando lo escribí yo simplemente dije bueno que bonito esto de que el angelito venga a decir hablarnos del amor y que colaboremos pero a la vez tengo yo que situarme en la posición de un chico terrícola que se enfrenta con un extraterrestre bueno le va a preguntar bueno y ustedes por qué no se hace invisibles ya de una vez por todas qué respuesta voy a poner yo en los labios de un extraterrestre yo no era un estudioso del tema entonces todas esas respuestas las fui extrayendo de mí mismo de mi imaginación entre comillas ahora acepto que hubo una influencia externa ¿no es cierto? no solamente en la parte del amor de vivirlo sino que en los datos que doy por qué ellos no vienen así a mostrarse abiertamente por qué esto por qué lo otro cómo sería la vida en otro mundo y me doy el lujo de ir a otro mundo y pintar un mundo como a mí me gustaría ¿no es cierto? entonces ahí me llevo la sorpresa cuando vienen después de las agrupaciones como Rama FUPEC todas estas agrupaciones que están dentro del tema y me voy llevando la sorpresa de que todo lo que yo inventé entre comillas corresponde con otros mensajes que ellos tienen con descripciones que han pintado de mundos de paisajes y las razones que yo doy que a mí se me ocurren por las cuales ellos no se hacen visibles son las mismas que ellos manejan en mensajes telepáticos etc. ¿Vos sabés que esa pregunta que hace el niño terrícola es una pregunta que se hacen todos los adultos porque si están no se muestran ¿no es cierto? o sea y a través de AMI uno da una respuesta coherente claro yo en este momento no la recuerdo de que leí el libro vamos a ir a la pausa musical y ya volvemos yo creo que usted debe estar disfrutando de esta charla de esta noche y yo en mi interior sigo agradeciendo como lo hago siempre esta posibilidad que causalmente han puesto casi frecuentemente frente a nosotros a personalidades de las características de Enrique de Gardo Marranti y tantos amigos que compartimos y a veces discutimos cuidado porque con Gardo a veces nos agarramos a veces de los pelos y hemos discutido sin perder el amor que nos tenemos el cariño y el respeto porque en definitiva cuando se discute la esencia de algo se enriquece ¿no es cierto? Enrique yo conozco de que hay un segundo escritor que ha escrito un libro que ahora no recuerdo el título dedicado también a los niños con este tema de la casuística OVNI que es Benítez ¿tú conoces algún otro trabajo de otro escritor que haya ya decidido? porque yo creo que creo que algo te dije hoy o no la idea de invitarte con con nuestro amigo el arquitecto Carlos Oxemani no pasaba por esta casuística de invitación que han propuesto los amigos de la feria latinoamericana del libro sino que tu encuentro fuera hacia los niños ¿no? hacia poder convocar nuestra imagen de tu presencia en Capilla del Monte era la de poder convocar a los niños de la primaria inclusive a los jóvenes de la secundaria y que tú proyectaras la esencia desde tu punto de vista como autor y ser humano de esta vivencia de Ami el niño de las estrellas yo creo que inclusive nuestro trabajo muchas veces la gran mayoría tratamos de que sea así vaya dirigida a esta nueva a esta nueva generación ¿no? que por una razón de quizás Pedro Romagnuc dice que los distintos pasos de vida hacen crecer la cantidad de neuronas y que esta nueva generación que están haciendo viene con una intelectualidad distinta o sea a veces los niños me decía una maestra de Capilla del Monte yo voy a la escuela maestra de primer grado me decía yo voy a la escuela a aprender de los niños para mí es un un renovado placer todos los días poder nutrirme de la sabiduría que me transmiten los niños ¿conoces algún otro escritor que haya se ha dedicado en su tarea a proponer el tema extraterrestre pero con una orientación hacia la juventud? yo no conozco que hayan hecho obras completas y cuentos o libros completos si conozco alguna gente que está en los medios educativos y que también tiene talento literario y que está tratando de inventar algunas canciones con contenido sencillo pero relacionadas con los hermanos mayores especies de rondas de nuestros hermanos que vienen cosas así eso sí bastante bastante maestra sobre todo eso es positivo porque quizás a través de un juego se le transmite la esencia de una posibilidad cierta que es la presencia de los guías del espacio exterior vos sabés que en Santiago del Estero hay un grupo de amigos que trabajan con mucho amor y están trabajando con el Ministerio de Cultura de esa provincia que es Santiago del Estero y a través de los medios que ellos tienen como Radio Nacional y legisladores que están en el Congreso de la Nación tratando de que la Secretaría de Cultura mejor dicho el Ministerio de Cultura de esa provincia permita acceder en las escuelas primeras y secundarias a material inclusive de investigación sobre temas extraterrestres todavía no lo han conseguido yo estoy seguro que lo van a conseguir pero yo creo que un poco también esa es la tarea ¿no? la de difundir a ese nivel porque a veces los mayores estamos contaminados con demasiadas miserias y estamos esquematizados con cosas que nos han transmitido por centurias y uno dice ¿y ahora yo me voy a plantear esto? no pero los chicos creo que están más en la boca perdóname Jorge lo que le preguntabas antes a Enrique yo creo que no te puedo decir el nombre porque sería una primicia y recién se daría en julio julio o agosto y creo que se han comunicado con vos que es un periodista de Buenos Aires y a raíz del libro AMI nace va a nacer pero ojo particularmente a través de la esencia de este periodista una obra de teatro no puedo darte más datos después fuera de micrófono lo charlamos pero era un poquito por lo que estabas hablando vos que se uniría a la obra de Enrique que es a través de ahí nacería una obra de teatro no sé si es que creo que se han comunicado con vos esta persona perdón disculpame Enrique a ver si no entiendo mal o sea basado en el texto de AMI nace de la lectora de AMI se haría un guión para una para una este un trabajo de teatro infantil si pero después se añaden otros personajes pero nace todo un poco es muy mucha similitud hacia los bueno con Juan Vitali hemos hablado al respecto con Piero con Marilena Ross hay muchas muchas pero usted viene a hacerse el misterioso y Enrique dice la verdad pero no es la pregunta que él hizo si hay otros escritores que hayan hecho otros libros otras obras que nace Juan Vitali te han hablado los que van a interpretar eso pero el que hizo el libro hizo un libro y Bárbara y Vic también bueno pero el que hizo el libro no es después te voy a comentar fuera de Bárbara a propósito de Bárbara Bárbara aparte el perfil humano de todas las actores y actrices que han nombrado garantiza cualquier proyecto que ellos planteen yo a Juan no lo conocía lo conocía como lo conocía a todo el mundo a través de la televisión o del cine yo digo es que es una de las pocas cosas que he aprendido en la vida en este camino de querer saber todos los días un poquito más es cuando uno se abraza con un hermano que está vibrando en la misma frecuencia uno lo siente por supuesto o sea este a mí ese tipo de cosas realmente me llegan muy profundo y bueno y un día vino y me lo trajeron con unos amigos vinieron al negocio señor Juan Vital y yo lo miraba y decía y este señor que hace acá en Capilla del Monde había como tantos otros venido a conocer este lugar que ha sido tan difundido muchas veces no bien pero bueno esto es uno de los riesgos que se deben correr ¿no es cierto? sí y hablando ahí en ese micrófono que estás tú inclusive lo tengo grabado lo mandé ese programa lo mandé a Colombia a unos amigos de Misión Rama porque me pareció conceptos tan inteligentes que uno a veces le agarra ganas de decir apaguemos la luz y vamos a casa lo que estamos haciendo acá ¿no? pero esta es la constante ¿no? de recibir gente que en definitiva nosotros mismos estamos haciendo la docencia recibiendolos a ustedes me parecería buenísimo ¿no? que esto se produjera fundamentalmente como dije recién por el nivel humano que de las actrices y los actores que que nombraron Enrique tú estás viviendo en Argentina en este momento sí estoy radicado en Buenos Aires y en Flores concretamente ¿desde cuándo? bueno definitivamente hace tres meses pero hace más o menos casi dos años que estoy viniendo a raíz de bueno de los libros de las invitaciones y tanto me gustó que me quedé ¿no? se abrieron muchas puertas y siento una vibración muy hermosa acá muy afín con que con que Chile tiene una actividad extraterrestre muy notable ¿no? también también por supuesto pero en todo caso no hay fronteras ¿no es cierto? no por supuesto alguna vez en estos mismos programas que hacíamos en otra radio la vieja radio capillense alguien dijo si alguien alguna vez pudiera demostrar que hay vida en Marte extraterrestre por supuesto automáticamente pasaríamos a ser hermanos terrícolas ya no seríamos ni argentinos ni brasileros ni chilenos correcto se caerían las fronteras esa muralla que a veces nos separa tan absurdamente pero a lo mejor empezarían a armarse para para convertir para atacar sí es cierto es otra de las cosas que nosotros decimos acá que el deporte que mejor practicamos los terráqueos de la estupidez este y ahora que lo pienso esa podría ser otra de las razones que no está tocada en el libro por la cual ellos no quieren así mostrarse tanto a lo mejor porque si no entonces iban a tener buenos argumentos los terrícolas para inventar nuevas armas contra los extraterrestres ¿no? podría ser lo que ocurrió ahora sobre la marcha yo una vez hice una pregunta sobre cómo se podía producir el absurdo porque los científicos lo saben las grandes potencias comprueban a través de toda su tecnología que los extraterrestres manejan una sofisticada tecnología que ni siquiera comprendemos cómo podemos prepararnos para la guerra y me di un ejemplo tan real que realmente me apabulló me dijo ¿alguna vez pensaste que Argentina se pudiera poner en guerra con Inglaterra? ¿con algunas posibilidades de poder ganar? digo la verdad que tiene razón a veces el absurdo el ser humano pasa por ese tipo de cosas si va más allá de la lógica claro seguramente la pasión la vemencia Regardito ¿qué te sugiere que le pinta? no lo que habíamos conversado fuera el micrófono que Enrique había comentado a través de lo que habíamos hablado nosotros especialmente uno sobre la afinidad con el aspecto de AMI yo querría si vos querés aclarar el micrófono para que también nosotros podamos en una de esas si quedó dudas aclarar nuestra parte asociativa hacia lo de AMI pero primero si querés sobre asunto ese que conversabas fuera de micrófono lo que hablamos de AMI del aspecto ese en cuanto al rol que le correspondía a Enrique claro por la parte afínica decíamos tendría que haber la parte vos dijiste o sea que ahora tendiendo vos dijiste un momento dado que en definitiva uno podía interpretar de que Enrique era AMI no era eso pero era un poco lo que estamos hablando fuera de micrófono el asunto de que ustedes dijeron que había que ser un poco ejemplo de lo que se escribe yo dije que no estaba de acuerdo porque digamos uno puede saber que el amor es lo más importante pero por ahí a uno le pisan un callo en un colectivo y a uno le dan ganas de pegarle una piña al otro pero eso ya pasa un poco por lo que hemos conversado tanto con tu padre en el día de hoy que en definitiva y yo creo que es lo más importante seguir tratando de ser humanos aún cuando asumimos que como tales tenemos somos seres imperfectos pero con toda la posibilidad de ser perfectibles o sea que un gran paso que puede dar una persona que da de hecho una persona que empieza a escrudinear esta posibilidad no solamente de la presencia sino de que cosas nos quieren decir yo recordaba hoy hablando con con el Carlos su padre algo que alguna vez le preguntaron en un programa de radio en Radio Bilbao de España a Liserio Moreno y le decía bueno Lise que nos vienen a decir lo que nos dijeron siempre desde hace dos mil años nos están diciendo lo mismo o sea ni siquiera son originales ¿por qué nos emocionamos cuando viene un señor que supuestamente recibió un mensaje debajo de su brazo y nos habla de amor de paz ¿por qué? ¿por qué no comprender que esto no lo dijeron hace tantísimo tiempo? Incluso fíjate que el obispo de la ciudad de La Serena en Chile le llamó la atención cuando leyó los mensajes extraterrestres dijo que eran muy marianos muy de la Virgen María porque son los mismos digamos amense hijos no más guerras por favor vivan como hermanos etc. Entonces es el mismo mensaje eterno el mensaje del Dios amor yo una vez escuché un cura párraco de Córdoba en un programa que era un programa de entretenimiento y salió una pregunta no sé por qué esas causalidades que se dan y el periodista le preguntó sobre el tema extraterrestre di un mensaje este hombre Chicken Dance se llamaba yo todavía estoy rastreándolo en Córdoba porque siento la necesidad de ir a hablar con él di un mensaje tan claro tan sensato que muchas veces uno no es frecuente que los curas asuman esta realidad ¿no es cierto? pero como tú dices en definitiva yo jamás dentro de todos los mensajes dentro de todas las propuestas no hay una una un concepto de desvirtuar la presencia ni de Cristo ni su palabra al contrario es una reafirmación constante de lo que nos dijeron ¿no? así es pero siento que queda en el aire una inquietud en Edgardo ¿no es cierto? cuando se tocó el tema de la creo que el asunto iba más allá de ser o no ser ejemplo al ser transmisor de un contenido que viene de lo alto vos para haber recibido eso organizado o como lo hayas realizado tiene que haber una base donde se apoye para que uno pueda responder y transmitir eso porque si uno no tiene algo de lo que le transmiten estos seres dentro de sí mismo no lo puede transmitir no sirve bueno lo que puede haber servido yo creo que tú te refieres ¿por qué me eligieron a mí para un mensaje como esto? digamos que algo especial tendría que haber habido en mí para esto lo único especial es que yo estaba como muy escéptico de todo en ese momento entonces no estaba condicionado por creencias incluso estaba deprimido porque no tenía en qué apoyarme le había hecho una plegaria a Dios un poco antes en Dios sí pero digamos nada más ni siquiera a Cristo no dudaba de todo y de pronto tuve esa experiencia de amor que me dijo está bien si ni siquiera a Cristo la cosa es el amor punto podemos estar en África no conocen nada de Cristo nunca supieron pero no importa el amor está siempre estará de Cristo claro pero perdón Enrique yo me refiero a vos crees que lo tuyo lo de a mí nace a partir del 85 puedo dedicarme en la fecha ahora o es de algo que viene mucho más allá o por lo que está relacionado con la reencarnación que muchos lo tratás en África entonces acá a eso me refiero yo no me refiero a algo temporal hay una base donde se apoya lo que vos estás dando en este caso de AMI que va más allá de este tiempo momento no estamos hablando de que seas más o menos que otra persona no o sea que esto se apoya en algo que vos desconocés interiormente tuyo pero que bueno el tema lo toco en AMI regresa ¿tú lo leíste? no estoy por leerlo porque me lo presta un amigo pero primero leí bueno hablo de los servidores que están acá en la tierra que no son conscientes de sus existencias anteriores en mundos civilizados en mundos que viajábamos en ovni que conocíamos todo eso y ahora nos recordamos conscientemente pero en alguna zona del alma está alojado ese conocimiento esa es una hipótesis inclusive esas personas estarían preparadas en un momento dado para ayudar a ampliar el grado de concientización o sea esto a través de una es que también es una hipótesis de trabajo muchos investigadores coinciden con esto yo creo que si tú trabajas en esto no es por tucina nada más no ni por hobby siquiera es un compromiso contraído yo creo que antes de nacer solo que en cierto momento despertó claro una cosa de su vida se dan cuenta hay otros que no se van a dar cuenta nunca claro pero van a servir de todas maneras claro por supuesto más vale te dejo una pregunta para vamos a ir a una pausa musical el tema que a mí también como te decía en un comienzo de la charla cuando leo abro las primeras páginas y me encuentro que decía este libro ha sido reconocido por el Ministerio de Cultura de Chile como libro de texto en las escuelas realmente se utilizó en las escuelas como libro de texto se está utilizando en todo el país como o sea no en todos digamos los profesores ya son libres de elegir entre una serie de libros que son recomendados texto de estudio pero infinidad de profesores lo toman para su colegio para su curso lleva 16 ediciones o 17 ediciones en Chile desde que apareció en el 86 o sea que no fue una mera formalidad lo que hizo el Ministerio de Cultura sino que lo implementó no, no, no no hay textos obligatorios digamos hay textos que son recomendados nada más correcto pero los maestros son en definitiva los que hacen obligatorios tal o cual el libro en su curso en su clase y para ello se remiten a unos 500 o 1000 libros que son los que están recomendados a mí es uno simplemente bueno vamos a una nueva pausa musical y luego vamos a continuar con con esta charla que uno desearía que no termine nunca y cuando volvamos le vamos a contar que va a pasar mañana con el primer encuentro latinoamericano del libro espiritual científico esotérico acá nomás en Enrique Muño bueno vamos entonces a contarles que es lo que va a ocurrir mañana lunes 7 en el auditorio en Enrique Muño de 10 a 12 hay un taller de Tai Chichuan que va a dar Carlos Lutotovich de 15 a 16 el profesor José Pucheta grafólogo está a confirmar esto yo me olvidé de preguntarle a Daniel si realmente lo habían confirmado este programa ya tiene unos días de impreso por supuesto hay tanta gente que es bastante lógico que gente que por razones personales no no pudo confirmar ciertamente su presencia de 16 a 16 y 30 Susana de Nicolai dice entre comillas interview de 17 18 un viejo conocido nuestro que va a cansar como siempre la audiencia que es Edgardo Marrante en Cultura y Nueva Era ¿qué significa Cultura y Nueva Era? mira sé que ese título lo han puesto pero por un error tipográfico no era el título original como iba a ser o sea si usted piensa que va a ir a escuchar Cultura y Nueva Era a través de Edgardo Marrante está equivocada no va a escuchar eso eso lo va a escuchar a través de Enrique Barrio el jueves ahí está ¿ves? algún error de imprenda qué casualidad que vamos a escuchar no, no, no va a ser por el lado de los cuadros como viene todo de la experiencia de la Aurora de la Quinta y bueno de ahí terminamos con los cuadros el arte de la Nueva Era que se uniría un poco a la cultura Edgardo ¿es la primera vez que vas a hablar de tu experiencia en Aurora? no, no ya hablaste no como yo no voy a su conferencia hablamos tanto tiempo fuera de mí no, este se toca muy poco lo de la experiencia porque realmente lo importante es este un poco la obra en sí misma más lo puede entender pero es el tema de la experiencia personal que yo comparto contigo que es tu experiencia y en definitiva tú eres el que decide si la quieres contar o no lo de la Aurora fue muy grande y mira a mí me dio en mi vida un hueco de 180 grados y esto ocurrió en el 78 y te digo que para que mi familia me rechazara mis amigos se mofaran me volví muy ermitaño imagínate lo que tengo que haber vivido ¿y ahí salió la barba? no, la barba desde que creció ahí está la barba es mucho muy muy anterior a eso y bueno todo eso motiva en mí que ¿su señora que dice la obra? me encanta ¿sí? me encanta puedo preguntar yo estoy un poco pero por favor desenchufado como decimos en Chile cuando no estamos conectados con el tema este ¿a qué se refiere esa experiencia y qué es la Aurora? ¿hay un lugar en Uruguay me parece? hay un lugar en Uruguay donde yo creo que en Sudamérica es el testimonio más grande que hay la presencia extraterrestre claro mira internacionalmente conocido como el Omnidromo de Salto Uruguayo y ha ido Astro en el primer episodio de la Luna tuvo Eric Von Daniken que vos lo nombraste Charles Berlitz bueno muchas personalidades ahora yo me uno a la Aurora a partir de 78 por experiencia de vivir de chico y a los 11 años en una de lobos viendo una nave después si que ya en un momento lo podemos iniciar la experiencia y después es que surge el nexo con experiencias bien físicas y reales con tus hermanos en la Aurora viviendo 20 días solo acampando en un bosque que es cuando ahí renacen las exposiciones las charlas y se me aclara todo el tema sobre los cuadros y por eso es que estamos ahora acá bueno yo como lamentablemente el público no va a poder escuchar esa charla que seguramente vamos a tener con Edgardo pero yo prometo hacer un libro relatándolas para ustedes bueno sería muy lindo ¿y el derecho del autor quién lo va a coger? no, no ah, no yo que soy dibujado acá ¿cómo no? vos sos la pared donde nos estamos apoyando Edgardito gracias me parece extraordinario lo que dijiste Enrique te cuento algo más gracias a a la amistad de Edgardo y de Edgardito Ocho de un gran amigo de La Falda hace poquito tiempo mi audiencia conoció una grabación musical de las naves hechas por Armstrong y Aldrin en la Aurora grabado con un equipo que solamente ellos saben lo que utilizaron y realmente es maravilloso un cassette que casi una hora con música grabada que no escuchaban sino que estaban grabando a través de equipo que la NASA llevó ahí y hay que escucharlo para para vibrar con eso ¿cómo se puede escuchar eso? yo comento Enrique una cosa para que si te interesa después en Buenos Aires te lo puedo regravar no hay problema Armstrong coloca un aparato sofisticado que él tenía de la NASA coloca en un on-board tengo fotografías eso nos alejamos del tema que sería un poco el tema sentarse él pone ese grabador en una marca de asentamiento de nave de una semana de antigüedad en un on-board donde hay a 25 metros de profundidad hay una esfera ululando energía eso durante dos noches y una tercera noche pone en un bosque donde siempre hay experiencias con seres pequeños bueno estas tres noches es lo único que hace UNE que había dejado ese grabador andando sofisticado y de ahí nace lo que te comentaba Jorge que él le llamó la música de las naves y te digo que es digno de escuchar si tenés interés después no te preocupes que eso lo pasaste por esta razón cuando el galo dice no te preocupes no te preocupes vas a tener ese material yo no me preocupo yo me ocupo si lo que hacemos todo terminamos con la programación de mañana de 18 y 30 19 y 30 una gran amiga que ha pasado por este programa un ser excepcional va a hablar sobre metafísica María Inés Bertini de Rosario y de 20 a 21 y 30 bueno nuestro viejo conocido a pesar de que yo personalmente lo conocía por teléfono y hoy tuve el gusto de poderlo conocer personalmente el antropólogo Guillermo Terrer autor del Valle de los Espíritus antropología metafísica y creo que será el hombre que más junto con 11 profesores de la Universidad de Córdoba más autoridad tienen para hablar sobre la ciudad de Erx y una serie de fenómenos que quizás ahora también con una hipótesis de trabajo a través del señor Trigaiño están dando una explicación distinta no importa pero bienvenido y se lo dije hoy y lo voy a repetir públicamente una enorme satisfacción que por primera vez públicamente el profesor Terrer acceda a venir a Capilla del Monte para contarnos sus experiencias pero bien me decía Enrique que comentáramos porque hay muchísima gente inclusive ahora acá abajo mismo habrá un amigo que está con su libro AMI porque dijo yo quiero que el señor Barrios me lo dedique y ningún problema vení si no lo vas a poder ver en la sala Enrique Barrios autor de AMI y el Niño de las Estrellas y Cultura y Nueva Era que es lo que usted iba a hablar pero que no va a hablar porque se equivocaron el día jueves cerrando el ciclo de conferencias entre 20 y 30 y 22 horas no es un libro Cultura y Nueva Era es el tema de la charla Cultura y Nueva Era es el tema de la charla correcto pero ah porque claro está bien yo lo leí mal autor de AMI y el Niño de las Estrellas es para identificarte Enrique claro y luego Cultura y Nueva Era que de alguna manera es transmitir la esencia de AMI de la propuesta de AMI porque por ahí me decían ¿para qué hablar de la era de Acuario? ¿por qué no habla de AMI mejor? y bueno yo digo si yo estoy hablando de la nueva era de la conciencia de la nueva era a través de AMI es lo que me interesa si hago AMI es para que AMI trate de transmitir la nueva conciencia la conciencia de la nueva era ahora en esta charla voy a definir los rasgos característicos de la nueva conciencia y comparada con la conciencia de la era anterior o de Pisces hay algo que Enrique me pedía por favor que se lo dijera a ustedes que él va a estar especialmente este día el día jueves dedicando a todos los amigos que quieran la dedicatoria de AMI o o de cualquiera de los libros que con posterioridad he escrito siempre sobre este tema el regreso de AMI creo que hay un tercero este está publicado bueno va a aparecer AMI Perlita que lo hice exclusivamente para los más chicos y después ahora el último libro que acaba de ser editado está acá en la feria se llama El maravilloso universo de la magia que no toca el tema extraterrestre salvo tangencialmente pero se refiere a la digamos a la forma de elevar nuestro nivel de conciencia para que desde esa elevación de nuestro nivel de conciencia podamos tomar contacto con nuestra divinidad y realizar algunos deseos que tenemos que nos provienen de Dios de cualquier manera siempre la filosofía de tu trabajo pasa porque el amor siempre nace del amor y de amor está en un círculo que rodea a el mensaje de amor que Ami propone desde su primer libro exactamente bueno entonces ya lo saben día jueves día 10 de 20 y 30 a 22 su conferencia y siempre está Enrique en la sala de la feria y no va a tener ningún tipo de problemas de dedicarle los libros a quienes están porque un poco o simplemente conversar correcto hablando de conversar Enrique hoy estuvimos hablando nosotros te hemos dado material sé por los amigos que están en la organización que por encima de tu presencia en la esta conferencia que vas a dar también viniste preocupado un poco por el la casuística y el fenómeno de capilla del monte ¿qué qué nivel de información tenés de las cosas que ocurrieron acá en nuestro pueblo que nosotros queremos tanto? tengo muy poca información Jorge muy poca pero tengo alguna intuición alguna no sé siento que hay algo ahí y mi presencia o sea yo ante la presencia del oritorco esta mañana fue me emocioné sentí como algo grande algo postergado algo que quería vivenciar y no sé también voy a decir lo que yo siento lo que intuyo lo voy a decir en una charla y en los momentos que estaba preparando la charla que tenía que ver con la nueva era de repente me engancho en otro tema que es el oritorco entonces lo tomo como recepción eso porque de repente me pongo como una página y media o dos páginas nada más que cuál debe ser nuestra actitud con relación al fenómeno del oritorco entonces lo tomo como canalizado eso vos sabés lo que nos da una enorme felicidad a quienes aunque como yo hemos adoptado Capilla del Monte como nuestro hábitat porque no somos nativos de Capilla del Monte una vez viajamos de esa enorme gran Buenos Aires pero hay algo que es una constante que se da siempre y es un poco lo que tú decías el bajar en Capilla del Monte de un colectivo de un auto el pararse frente a nuestro ser rubritorco al que algunos llaman Cerro Macho o Cerro de los Loros hay una vibración hay una vibración que se siente me decía ayer el licenciado Laceras que si yo bajé del colectivo es la cuarta vez que vengo pero quizás no lo sé definir pero acá hay algo algo muy especial que difícilmente se viva en otros lados la gente de España cuando vino estuvimos caminando todo este pueblo a través del documental que estaban haciendo y muy especialmente y es notable porque un hombre como Benítez que ha dado vuelta al mundo tantas veces que hibre de una manera muy especial y me decía se fue y me decía Jorge vuelvo este año porque quiero estar un mes en Capillán quiero caminar me doy cuenta que acá aclaré a la verdad sobre todo en notas que han hecho con personas sencillas campesinas lo hablábamos esta tarde esa abuela Esperanza Gómez que vio con su su nieto aparecer la luz sobre el pajarillo que luego dejó esa enorme huella y la tengo grabada y yo decía escucho a doña Esperanza y está diciendo y contando con las mismas palabras y con la misma sencillez desde el primer día que la escuché yo en ese momento era funcionario público de Capilla del Monte y como tal fuimos con las autoridades a ver qué era lo que pasaba ahí y ese relato que yo escuché de Esperanza Gómez después de cuatro años para la televisión de España fue exactamente el mismo o sea que esto es transparente se pueden discutir muchísimas cosas muchísimas hipótesis de trabajo pero a nosotros nos deja absolutamente la tranquilidad que por encima de reconocer que en un momento fue un pueblo enormemente psicotizado y esto es muy humano acá hay algo que quizás no lo podamos definir por eso te decía esta tarde que sí podemos mostrar esta huella la podemos mostrar la podemos inclusive advertir como que hay algo vivo ahí que está para analizar y estudiar en este momento lo que está haciendo en España y es lo más importante y lo más honesto que podemos ofrecer como testimonio de una casuística que mucha gente tomó en sol o como una promoción meramente turística yo creo que el hecho de la presencia de ustedes que vienen a Capilla del Monte con un concepto bien definido y con una autoridad importante a nosotros nos da una enorme tranquilidad fundamentalmente los que hacemos esto a través de un medio porque yo siempre digo que me parecería horroroso que a través de lo que nosotros podamos proponer confundiéramos a alguien no es nuestra misión nosotros tratamos de ser respetuosos con el que nos escucha y fundamentalmente también respetuosos con quienes nos transmiten su conocimiento así que todo lo que tú necesites de Capilla del Monte como te dije esta tarde así como hemos colaborado con Egard y con tanta gente te digo un secreto a voces ellos están por encima de esa huella se está trabajando sobre tres marcas nuevas más nuevas que las de la del pajarillo que son absolutamente distintas porque no son huellas sino círculos se han grabado en febrero estamos haciendo un documental con gente amiga de Marranti para desde nuestra óptica poder proyectar la verdadera esencia de la casuística de Capilla del Monte y hay tres huellas que según algunos estudios y análisis que ha hecho Edgardo deberían configurar algún otro tipo de dibujo y es lo que de alguna manera quizás se pueda estar investigando de futuro o sea que todo lo que nosotros te podamos aportar sin ningún tipo de connotación interesada puedes contar con ella muchas gracias Jorge y es importante que me llegue el material porque yo soy un poco yo no serviría para guardar secretos porque al contrario la labor mía es difundir ¿no es cierto? entonces voy tomando todo lo que lo que voy conociendo y lo voy transmitiendo en un lenguaje sencillo yo te cuento que cuando viene a ser viene la avanzada de la televisión de España con Deloso y Benítez me preguntaron bueno Jorge ¿qué querés que hagamos nosotros? nosotros ellos venían a hacer un análisis y luego llevarse a la producción del documental a ver si era lo suficientemente interesante para incluirlo ¿no? un documental que empezó en México y terminó en África digo yo quiero que sean honestos que si esto desde su autoridad como investigadores es mentira o se compruebe como alguna vez se dijo que esa huella se hizo con carácter promocional lo digan pero si es verdad también que lo digan y eso fue lo que hicieron o sea que lo diga Jorge Suárez puede tener una importancia relativa pero que lo diga gente autorizada reconocida mundialmente por su investigación es muy importante por lo menos para mí por supuesto ya para terminar yo quisiera hacerte la última pregunta porque a mí me sigue preocupando y sería fantástico inclusive creo que podés contar con ayuda logística desde Buenos Aires ¿qué posibilidad? ¿no se te ocurrió que a lo mejor se podía hacer algún tipo de gestión ante el Ministerio de Cultura de la Argentina para que tengan con el antecedente que tú tienes de Chile que también se pudiera este libro leer en las escuelas o sea como libro de texto en las escuelas quizás Pedro Romaniú tanta gente amiga podría si lo interesamos entre todos podrían anotarse en este proyecto ¿no? lo que pasa Jorge es que no es necesario en primer lugar porque según por lo menos en la capital no existen los libros obligatorios los libros didácticos declarados didácticos sino que el profesor tiene una perfecta libertad para escoger cualquier libro puede ser de otro país no importa nada de eso entonces gracias a Dios muchísimas maestras maestros han descubierto a mí y ya está en montones de colegios yo estuve en la feria del libro de Buenos Aires fíjate que apareció en el diario Clarín cuando terminó la feria que según los datos que arrojó esa computadora que tienen ahí esa serie de computadores a la entrada del hall de la feria la gente va y consulta por los títulos sobre unas 70.000 consultas de títulos hechas por el público el libro AMI estuvo en el número 8 de todos de 200.000 títulos que hay ahí entonces ¿por qué? porque lo están pidiendo muchos colegios ya fueron muchos niños a pedir autógrafos muchas maestras todo eso entonces va a ocurrir lo mismo que en Chile no es necesario que lo declare material es necesario que la gente se dé cuenta los profesores los maestros y el mensaje va adelante a mí me causa una enorme felicidad y en la medida en que nosotros humildemente podamos trataremos también de que en esta Córdoba nuestra o en esta región también AMI llegue a las escuelas yo quiero retribuir hay otro libro que recordé ahora que apareció estuvo en el lanzamiento de ese libro se llama Arpegios de Luz que es para como textos de estudio con canciones para la primaria se llama Arpegios de Luz la enseñanza del niño en la nueva era y es para las maestras para que las maestras que están escuchando los maestros lo gusten Arpegios de Luz correcto toda la información que tú quieras mandarnos sobre tu tarea sobre estos temas nuestro programa está a disposición muchas gracias Jorge bueno vamos a ir despidiéndonos yo creo que usted ha disfrutado de este programa esta noche como por lo menos yo lo he disfrutado sabemos que tenemos una vibración con los amigos que están en esta hora prendidos en nuestra audiencia donde compartimos muchísimas cosas Gardito bueno mi cariño de siempre bueno lo mismo hacia vos ahora hacia Enrique y bueno seguí trabajando humildemente pero siempre hacia adelante que lindo esto de enebrar a mí ¿no? a mí porque te quiero comunicarte que realmente me impactaste como ser humano eres una persona muy cálida de lágrima flor de piel de sensibilidad viva ¿no? es maravilloso mira yo digo siempre que este juego que para mí es estar acá en la radio tú habrás visto que no tenemos publicidad en algún momento dado y por que los directivos de la radio comprendieron mi necesidad gozo de esta gozo de esta posibilidad de no prostituir de alguna manera que en definitiva el costo operativo de la radio mi amigo el operador tantas cosas que se hacen a veces hacen imposible realizar un programa sin publicidad pero yo trato de que esto sea muy transparente que no tenga connotación comercial y todo lo que hacemos a diario lo hacemos con las vísceras ¿no? y con una gran emoción o sea que este no sé si tratamos de ser cálidos pero tratamos de ser sensatos que es lo que más nos interesa y como me decían alguna vez en alguna radio de Córdoba Capital que me causaba mucha gracia porque me llamaban por teléfono y me decían yo no sé muy bien de qué habla usted pero me suena serio y eso para mí era maravilloso te estabas captando con el corazón exacto exacto o sea que especialmente yo transmitía un sentimiento de honestidad aunque a veces este tema puede ser complicado para una persona Enrique mi agradecimiento profundo de haber compartido es algo que un proyecto que habíamos soñado hace muchísimo tiempo desde que el arquitecto Carlos Oxemani me dijo que había un nivel de relación contigo cuando vino en febrero le dije acá mismo y estaba tú Carlos te vas comprometido para que Enrique vengas acá oficial del mundo que vengas muchas veces lo del libro va en serio así que me van a tener por aquí indagando entrevistando mucha gente tú entre ellos tú también bueno tú estás en Buenos Aires y ahí lo tenés más a mano ahora en verdad tú no vas a poder salir de ese libro es para los personajes de acá sí pero Egardo tiene mucho que ver con nosotros bueno entonces le metemos la experiencia yo creo que un ser humano como Egardo que no sé si tú conoces porque él no lo dice yo lo voy a decir pero todavía tenemos un poquito de tiempo no sé si te habrás fijado que él no firma sus libros sus cuadros no lo firma sus cuadros no lo firma porque esa es la misión no los puede vender y tampoco los vende no los regala hace exposiciones hace exposiciones muy bien alguna vez le dije ¿qué vas a hacer? no sé inclusive le digo y si perdés uno se te queman ah no sé es un problema de ellos porque yo cumplí con mi misión correcto esto es transparente ¿no es cierto? tiene que ver con la impersonalidad de la era de acuario ¿no? el no poner el nombre yo como estoy en una era pre-acuariana tengo que poner mi nombre en los libros no pero es una cosa distinta Enrique yo creo que sí hay programaciones pero no hay programaciones iguales tu tarea de la de difundir evidentemente exige una identificación y es un poco lo que decía Egardo Enrique todo lo que nosotros podemos hacer por ti por descontado y vuelvo a agradecerte tu presencia esta es tu casa y que vuelvas muchas veces a la capilla Muchas gracias Jorge Bien, muy buenas noches Agradeciéndolo a mi compañero de trabajo Ariel Lucetti Que ha colaborado como todos los domingos Con esta puesta en el aire Y mi despedida es siempre Quizás hoy Más emocionada que nunca Que Dios los bendiga